Miguel Borra, presidente de CESIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Señor Borra, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, fíjese que han convocado ustedes una manifestación que todavía no se ha celebrado, se celebra mañana a las 12 aquí en Madrid, y han conseguido que el Ministerio de Hacienda y Función Pública les convoque a una primera reunión el miércoles que viene para iniciar la negociación de los sueldos en las administraciones públicas. Esto es mano de santo, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que la presión sindical que llevamos ejerciendo desde hace ya bastantes meses, e indudablemente la manifestación, que mañana va a ser multitudinaria, pues ha hecho mover una primera ficha al Ministerio de Hacienda y Función Pública y por primera vez, pues en dos años, nos va a citar para tratar de los salarios públicos. Pero sí que me gustaría señalar, que aunque me imagino que usted ahora me preguntará, pero que esta manifestación no es exclusivamente para pedir subidas ni cosas para los empleados públicos. Básicamente, nosotros hacemos la manifestación contra el empobrecimiento social, porque lo que no podemos olvidar es que estamos en un país que tenemos más inflación que la media de nuestro entorno, que los salarios en España son un 20% inferior a la media de la Unión Europea, o que como ya señala la OCDE, este año vamos a ser de los trabajadores que más poder adquisitivo vamos a perder. Así que esta manifestación lo que hacemos es darle un cauce legítimo y democrático a los ciudadanos para que salgan a la calle y le digan a este gobierno basta. Bueno, se lo iba a preguntar, pero es que ya me ha contado de corrido los motivos que les llevan a ustedes a manifestarse. Señor Borrá, esta manifestación no solo es de funcionarios, es de todos aquellos que se sientan perjudicados por la situación que se está viviendo en nuestro país. Efectivamente. En primer lugar, como sindicato, tenemos miles de delegados en las administraciones públicas, pero es que también tenemos miles de delegados en la empresa privada y negociamos cientos de convenios. Y como muy bien usted señalaba, yo creo que ha llegado, creemos, que ha llegado ya el momento de dejar de protestar cuando vamos al supermercado y pagamos la cesta de la compra, o cuando pagamos en la gasolinera el depósito de combustible de nuestro coche, o cuando nos llega la factura de la luz que todo el mundo nos enfadamos mucho. Hay que salir a la calle y decirle a este gobierno mire usted las políticas que usted está aplicando, no están dando el resultado apetecible, porque desde luego los ciudadanos seguimos perdiendo poder adquisitivo, tenemos más difícil cada vez llegar a final de mes y se lo tenemos que decir al gobierno, porque lo que no podemos olvidar es que los ciudadanos podremos estar muy enfadados, pero si alguien no nos da el cauce legítimo y democrático para salir a la calle y protestar, no podemos. Bueno, pues decir, es la organización sindical que le pone este cauce legítimo y democrático, hemos puesto autobuses gratuitos desde toda España para que todo aquel que se quiera desplazar pueda venir aquí a Madrid a manifestar su descontento, y animamos a todos los ciudadanos de Madrid, mañana a las 12 saldremos desde la carrera de San Jerónimo, llegaremos a la plaza Colón, donde hay un escenario, y en fin, contamos con la presencia de decenas de miles de personas que van a llegar de todos los rincones de España. Ustedes también protestan por el deterioro progresivo, dicen, de los servicios públicos, ¿no? Eso nos afecta también a todos. Claro, efectivamente, además los servicios públicos, desde el punto de vista no solamente del trabajador público, sino de los ciudadanos, nos afectan a todos, es decir, hemos visto en estos últimos meses qué es lo que ha pasado con la atención primaria de todas las comunidades autónomas, que está total y absolutamente desbordada. Hemos empezado el curso escolar con 50.000 docentes menos de lo necesario, y eso lo van a pagar nuestros niños. Hemos visto las dificultades que están teniendo nuestros ciudadanos para acceder a las prestaciones del SEP, de la Seguridad Social, se prolongan a veces semanas o incluso meses en situaciones de necesidad, pero es que no hay trabajadores que les puedan atender. Es que seguimos teniendo sistemas informáticos muy obsoletos. Entonces, bueno, yo creo que ha llegado el momento de exigirle también al Gobierno que se siente a negociar de cómo queremos que sean nuestras administraciones en este siglo XXI, y sobre todo para dar solución a las personas, para dar solución a los ciudadanos. Volviendo a esa reunión que tienen ustedes con el Ministerio el próximo miércoles, si salen de allí sin acuerdo, señor Borra, ¿qué es lo que se plantean hacer? Bueno, en una primera reunión, desde luego, va a ser difícil poder llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos claro algunas cosas, es decir, por ejemplo, nos gusta alguna de las medidas que ha tomado Francia. Francia, con carácter retroactivo, a 1 de julio del 2022, ha subido pensiones y salarios públicos. Y no olvidemos que los acuerdos que se consiguen en la parte pública de la economía tiran también hacia arriba de los acuerdos de la parte privada de la economía. Nosotros también lo que le vamos a pedir al Gobierno es que ya que tiene todavía dos presupuestos por delante, que es el presupuesto del 23 y del 24, pues vamos a que se haga un esfuerzo para llegar a un hipotético acuerdo que pudiera coger a los dos años. No obstante, vamos a ver qué es lo que nos proponen el miércoles. Miguel, nos acompañan en este tiempo de tertulia Ángel Collado, Pedro Águeda y Fernando Valls, que quieren formularle una pregunta. Fernando. Buenos días, don Miguel. Bueno, yo creo que en este momento el Gobierno juega con un as en la manga que todavía no quiere desvelar que es esa subida del suelo de los funcionarios que debería reflejarse en el proyecto de ley de presupuestos, que tiene que ser inminente. Mi pregunta es, ¿qué cifra esperan ustedes que les ofrezca el Gobierno? ¿Hasta dónde estarían dispuestos ustedes a negociar? Y sobre todo, ¿qué compromiso a medio plazo barajan ustedes para proponer al Gobierno? A ver, nosotros tenemos muy claro una cosa, que es que desde la bajada salarial que nos hizo el señor Rodríguez Zapatero, que ha sido el único Gobierno que ha bajado el suelo a los empleados públicos, llevamos acumulado un 20% de pérdida de poder adquisitivo. El año pasado tuvimos una subida del 0,9% y la inflación del 3,1%. Este año hemos tenido la subida del 2% y la inflación rondará las dos cifras. Todo este poder adquisitivo que hemos perdido, para que si oyentes se hagan una pequeña idea, pues es el equivalente a que un médico ha trabajado gratis 18 meses en la última década. Que un maestro o un enfermero ha perdido tanto poder adquisitivo como el equivalente a haber trabajado gratis 15 meses en la última década. Nosotros lo que entendemos es que a este hipotético pacto de rentas, y los empleados públicos en particular, y los trabajadores en general, hemos aportado ya bastante. ¿Qué cifras es por la que mi organización apuesta? Vamos a verlo primero, qué es lo que ofrecen y cómo lo ofrecen. Desde luego, nosotros nuestra lucha va a ser para no seguir perdiendo poder adquisitivo. Y desde luego, siempre es mal momento para subir el salario a los trabajadores. Lo hemos vivido los empleados públicos siempre, y los compañeros de las empresas privadas también. Bueno, pues en algún momento se tendrá que empezar a romper esa situación. Ángel Collado, tu turno. ¿Sintí algún tipo de agravio con respecto a los pensionistas? El hecho de que se dé por hecho que a los pensionistas se les va a actualizar la pensión, según el IPC. No, no, es que le quiera sugerir yo lo que tienen que hacer. ¿Se conformaría, por ejemplo, por acotar un poco, simplemente con no perder poder adquisitivo en la medida que no lo tienen que perder los pensionistas en los próximos presupuestos generales del Estado? Bueno, agravio no. Nosotros desde luego estamos muy contentos con que nuestros jubilados no pierdan poder adquisitivo, porque además no olvidemos que la jubilación es un derecho que se ha generado por el trabajo a lo largo de toda una vida laboral. Sí que nos preocupa mucho el cómo podremos acceder a la jubilación, a la pensión, las personas que en estos momentos estamos trabajando. Eso nos preocupa mucho, porque creemos que este Gobierno lo que ha hecho es, indudablemente, que no pierdan poder adquisitivo los que ya están, hasta ahí de acuerdo, pero vamos a ver qué es lo que ocurre con los que accedemos nuevo. Es un espejo en el que mirarnos. Bueno, yo creo que en estos momentos en no perder poder adquisitivo, y si encima firmáramos un acuerdo a dos años que implicara alguna cosa más, pues podría ser. No obstante, ya le digo que es todo muy precipitado. La convocatoria llegó ayer por la tarde. Desde luego la convocatoria no viene con ningún tipo ni de propuesta, ni de documentos, nada de nada. Entonces el miércoles por la tarde, pues veremos a ver cuál es la propuesta que nos hace el Gobierno. Miguel Borra, hablaremos de esa propuesta. Presidente de CEDESIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, manifestación mañana mediodía aquí en Madrid. Señor Borra, gracias, que vaya todo muy bien. Gracias, buenos días.